hola chicos y chicas bienvenidos a Tecnity mi nombre es Samuel y hoy vamos a resolver la siguiente duda ¿cómo comprar un juego de Xbox con tarjeta de crédito o débito? pues si quieres saberlo quédate hasta el final del vídeo comenzamos para ello vamos a configuración una vez situados en configuración pulsamos A nos situamos en la opción cuenta nos desplazamos a la derecha donde dice pagos y facturación pulsamos A para entrar ahora nos situamos donde dice agregar una opción de pago pulsamos A y nos aparecen dos formas de pago mediante tarjeta de débito o crédito y mediante paypal nos situamos sobre tarjeta de crédito o débito y pulsamos A una vez aquí escribimos el nombre del titular de la tarjeta tal cual aparece en la tarjeta de crédito o débito pulsamos A para que nos aparezca el teclado y escribimos lo que nos aparece en la parte frontal de la tarjeta escribimos el nombre y los apellidos una vez escrito pulsamos el botón de las tres rayitas ahora nos pide el número que aparece en la tarjeta de crédito o débito pues tenemos que escribir los números que nos aparece en la parte delantera de la tarjeta de crédito o débito y pulsamos el botón de las tres rayitas para continuar ahora debemos introducir el mes y el año en que caduca nuestra tarjeta por ejemplo el mes 10 que es octubre y el año 2023 bajamos abajo nos situamos en siguiente y pulsamos A para continuar ahora en el reverso de la tarjeta o sea por la parte de atrás de la tarjeta encontrarás tres números que debemos escribir a continuación suscríbete los escribimos por ejemplo estos tres y pulsamos el botón de las tres rayitas y ahora escribimos la dirección donde vivimos y también escribimos el número de nuestra casa pulsamos el botón de las tres rayitas y escribimos el nombre de nuestra ciudad en mi caso es las palmas una vez escrito pulsa el botón de las tres rayitas ahora tenemos que introducir nuestra provincia esto es un desplegable para que se despliegue pulsa A y en la lista eliges tu provincia en mi caso es las palmas una vez elegida vamos abajo nos situamos en el botón siguiente y pulsamos A ahora escribes tu código postal ya yo he escrito mi código postal y pulso el botón de las tres rayitas mi país es España y como puedes ver ya aparece seleccionado ahora estamos situados sobre el botón siguiente y pulsamos A a continuación aparece todos los datos que hemos introducido si están correctos pulsa sobre guardar pulsamos A ahora vamos a la store pulsamos A elegimos el juego que nosotros queramos por ejemplo Dragon Ball Z pulsamos sobre el título y aquí aparecen varias versiones del juego el primero es el juego básico y cuesta 27,99 la segunda opción que le sigue al básico que sería Dragon Ball Z Kakarot Deluxe Edition y esto incluye el juego y este contenido y por último tenemos la versión Ultimate Edition que es la edición que viene con todos los extras disponibles hasta el momento y aquí puedes ver toda la información pues eliges la versión que deseas comprar pulsamos A si estás seguro de comprar esta versión pulsa A de nuevo y aquí nos aparecen nuestros datos de pago pulsamos en comprar y ya hemos realizado la compra de nuestro juego pues eso es todo amigos hasta pronto